Y este mes de lunes los esperamos a las 5 de la tarde. Combate bajo el sol por el mundial. Este horario especial que ustedes no se pueden perder. Así es, Mitch. Tremendo programa que vamos a armar. Los chicos estarán bajo el sol igual que nosotros. Preparen sus gafas porque combate llega a las 5 de la tarde. El 4 es que es el lunes 4 a las 5 de la tarde. Así es como lo escuchan. Pero ahora sí se preparan. Quedan 3 naranjas. Jossie Spini y González. Andreina Bravo. Fabiana. Para jugar. ¿Qué señor? La voz. Se viene ser luchadores contra el tiempo. 3 tucos. La última en cortar la chica se queda. Se va de esta oportunidad. Éramos 4 tucos pero yo me salí del juego. Qué chiste más al lado. Está bien. De vez en cuando hay que echar un chiste salado. Gracias. Se preparan. De vez en cuando hay que ser salado por ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, menos indicada en criticar mi saladez. ¿Qué le pareció? ¿Cuántos tucos son? Tres tucos. Éramos 4 pero yo me retiré. Ve que hay alguien en la casa que sí se ríe. Dígame un chiste. Tiene un chiste. De la madera, no sé, de algo. Yo no sé por qué, la verdad, quiero decir esto en serio. Cuando yo cierro los ojos, no veo nada. No sé qué es peor. ¿El chiste o que me di el tiempo de escucharla? Acabo de perder 5 segundos de mi vida. Lo peor es que estaba concentrado, concentrado. Muy bien, vamos a arrancar, chicas. Y todo esto en la casa la señora. Se le quemó el arroz por escucharnos. Se preparan. Vamos a arrancar. 5. Haga la cuenta, basta. De 1. 2. 3. ¡Cómate! Vamos, 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 chicas. Tres tucitos en ese momento. Ahí está. Me parece que Andreina le cogió la técnica. Lo está haciendo bastante bien. ¿Qué pasa con Jossi González? Un tucito menos para Andreina. Bravo. ¿Qué pasa? Esta prueba se le complica a Jossi. Y ojo, Fabiana lleva ventaja. La que está en tercera posición sería... ¡Jossi González! Nada más y nada menos que Jossi. Primer tucco también para Fabiana. Todavía no hay tucco. Segundo para Andreina. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Los que estamos viendo en este momento nos deja sin palabras. Señores, esto es como andotetar. Un buen filete de carne y no puedes cortarlo. La desesperación de agobia. Segundo tucco para Andreina. ¡Tercer tucco para Andreina! ¡Vamos! Y empezó, 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 empezó a serruchar Jossi. ¡Tercer tucco para Andreina! ¡Tercer tucco para Andreina! ¡Vamos! ¡Muy chichiste todavía! ¡Muy chichiste todavía! ¡Muy chichiste! ¡Tucco para Andreina! Diana no le alcanzó el 22 10 y González se le complicó la situación caje del oficio una pero González sorprendente lo lo inesperado ocurrió se le complicó con el serrucho difícil y bueno así sucedió o sea eh no hay excusas prefiero evitar eso solo quería acotar algo eh lo conversé con mi DT yo creo que si lo decía al inicio iba a sonar de pronto un poco mediocre eh decidir que por por no competir lo que pasa es que no no sé lo consulto con producción por la inmunidad que tuve que me la gané tiempo atrás entonces no sé ahora si era válida porque igual yo compito con todo o sea era como que mi comodín en el caso de solo lo consulto igual yo no tengo problemas porque igual es eliminación igual la inmunidad es para una nominación más esta no es una nominación es digamos una eliminación interna ¿no? del equipo igual yo le digo yo luego de todas las campañas que han hecho en el equipo naranja para que usted vuelva estoy seguro que el voto lo tiene usted ha demostrado toda su fortaleza su potencial sabemos lo fuerte que es y lo que luchó por regresar bueno así no ha sido nada fácil regresar seguir luchando y en eso consiste pero discúlpeme a veces pasa muy bien Josie González tiene que confiar en su público naranja que la pedía a gritos dentro del equipo y eso significa que Fabiana Novoa y Andreina Bravo se van a enfrentar en un circuito decisivo porque una de estas dos chicas logrará quedarse en combate y mira tú Andreina nos ha sorprendido a todos ha demostrado su fortaleza esta noche lo ha hecho muy bien así es Fabiana tendrá que defender el lugar de la gacela de combate ¿creéis? la gacela ¿qué pasará? ¿cuál de ellas dará ese campanazo y logrará asegurar su lugar en el equipo naranja en un momento? nada más ellas se estarán enfrentando contra todo pronóstico Josti Espiri González y Tete Ronquillo quedaban fuera en dos pruebas anteriores yo creo que esto es bueno porque habla del desarrollo del crecimiento que están teniendo también estas chicas dentro del equipo naranja y todo lo que han podido mostrar teníamos una Andreina Bravo que detenía pruebas la semana anterior pero que hoy cuando ha tenido que asegurar su lugar ha demostrado que con verdadero entrenamiento pero amor también a su equipo y al combate puede llegar muy lejos así es en un momento nada más vamos a ver a estas chicas enfrentadas Andreina Bravo luchará por su puesto en combate y Fabiana Novoa por defender el de Grace La Gacela así es Michi la próxima semana póngame música como romántica